qué onda coleguitas mis coleguitas cómo estamos qué tal bueno seguimos con la segunda parte del vídeo tío no sé si es segunda parte o es otro vídeo eso que tienes ahí la bocina eso en este vídeo van a ver como el hecho y yo le cocinamos en una paella a la familia larín señores venga ya verás estuvo divertido te gustó sí sí vamos vengan si diles que vengan venga y qué hace las manos de la mano si tenemos voy a seguir los pasos del gran mechita y y ni nada se lava las manos y sabe que cocinar van sí sí vamos a comenzar con la paella y y la y quiero ver a mechito ahorita entre los mechitos aquí cocinando la chola en el teléfono ha llegado la chola y grabe la llave como va allá va a ver para el cuarto a verlo el filtro va fresco ajá a ver el sentido que dices que mucha bulla estábamos haciendo y ahí se juega como ahí está el aire incendido hay que se quede y se cayó sentada ah se cayó estaba en el sillón con las patas arriba y me dijo que le diera agua y por sentarse se cayó abajo es una jaibita hay que partirlo te acuerdas con su parte lo ponemos aquí y con la mano mechito eres demasiado inteligente mechito dile algo a tu cuñado hombre no tenga pena a tu cuñado ya le salió la venita aquí a él jajajaja ya le pido la vena jajajaja los ejotes ah los ejotes me estás contando ahorita leyes eso que es eso ajá eso es el que ve ajo ajá ese se renombre todo él está diciendo que trae aquí ve pollo dice camarones tomates ejotes dice por qué un ejote este picado aquí sí sí le tiene para cosas aquí es este no sé qué no sé qué pollo no es pollo no es pollo el pollo es este ah ese es el pollo ese es el conejo sí ah el conejo es ese sí ah sí pero como no sabíamos el conejo jajajaja ha dicho que no quiere no sino de hecho es que no es que no nos guste simplemente me da lástima recordar a un conejo no sé por qué tengo eso es que son vengadoras los conejos yo tenía como 12 conejitos para la desfianza me da lástima saber de que lo vamos a comer no sé lo bueno que ya viene así pero ya ver los cielos están estazando y todo eso y tan de venta si tuviera que matar a los animales no comiera sí no tengo claro sí ahora vamos a poner las jaibas tío porque como te decía al final la paella es un es un arroz frito pero nada más fuera sí aquí 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 tienen todos los camarones sí sí y de ahí lo único que se va a ir es el conejo lo único que no lo único que va a regresar es el pobre conejo se vestía ajo se vestía de ajo y esto eso son las almejas para el final ah es el café 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 es rico ¿tienen congelados los camarones? sí salió de la noche los salió de la noche un iguanario que hay en mi pueblo ahí cerca hay una granja de iguanas y las venden ya para eso para pueden comprar y digamos yo compro unas tres y las libero usted una vez que las compra haga con ella lo que quiera gente a veces las compra y las libera por eso a mí me gusta en el iguanario porque ahí andan libres son grandes hay una casi de metro y se deja agarrar sí ¿cuánto vale esa? hay de 12 dólares para arriba hasta de 20 dólares yo creo que ese es el video que ya te mostré que tenía un montón de iguanas hay muchas iguanas por acá veo yo para liberar unas por acá para criarlas y tenerlas ahí que crees que hay un montón solo para recuadarlas ¿cómo se llama? la especie la especie sí porque yo una iguana no me la como no puedo comerme una iguana ¿qué pasa una iguanita? por ahí está una iguanita ¿qué pasa? sí la vimos pequeñita era verde ajá sí y ella está como por aquí así vean gran iguanota pero no me da el corazón decir como la vamos a matar para comerla no puedo no tolero eso no 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 dicen ¡Gracias! 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 Ahí le he hecho entrar, Román. Lo que esto ha sido, el chile para que quede el sabor ahí. No le es el chile ahí, después. Con el chile no se le salió así. Entonces ahora lo está frito y ya queda en el aceite. ¡Gracias! Para mí parece que no es un apoyo increíble, porque yo puedo estar haciendo conces en un restaurante, viene alguien y me estoy cocinando la paella, y de repente llega alguien y dice una torta de papa y dos panes. Yo no tengo que ir, pero yo tengo ciertas indicaciones, se lo van. Pero es que a mí me sorprende que la necesidad está bien aplicada. Sí. Por todos los lados. Vamos a echar a jafrán, y agarras un poquito como si fuera sal y se lo echas. El cano que sale no le echa sal, porque el cepillo no se dañade. Sí. Conozco esta zona bastante bien. Un paisaje. Eso lo estamos echando que nos regalaron el otro día zafrán, tío. Ya verás que rico. Las almejas. Mira, y el trabajador, ¿qué onda? Estamos 100% descanso. Está descansando. Lo tenés en break. ¡Qué sorpresa! Chol, ¿sabes quién cocinó eso? No. ¿Quién lo ha cocinado? ¿Quién lo ha cocinado? No. Yo no. No. Él lo ha cocinado. ¿Y para quién lo ha cocinado? A mí me encanta ya la confianza que están tomando que la llamas Choli. Nosotros ya tomamos sopa. ¿Te gusta la sopa? ¿Y el arroz? ¿Qué huele ese arroz, vio? Sí, claro, si al final... ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. ¿Este cocinó? ¿Él le vino a cocinar, Chol? Él vino desde Chalatenango a cocinarle a usted. ¿Qué suerte tiene? ¿Te ha venido un admirador desde Chalate? ¿A qué le gusta este camisa? el trabajo conmigo como cocinero en el restaurante en qué trabajas tu cariño en la escuela y qué haces en la escuela y aquí sale el defensor mi hermano por favor vende a todos los de sibiriano paleta no también sorpreso ah vaya gracias no trabaja no trabaja ahí pensé que iba a defender la vas a llevar a tu casa la vas a invitar otro día a tu casa sí pero un día les invitamos que vayan al restaurante sí y allí les cocina le vas a hacer tortillas de patatas qué más qué más las pizzas el panini es que nos hemos inventado una pizza como hacemos bocadillos con un pan baguette abrimos el pan baguette y hacemos la pizza ahí no 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 pero bueno no mal vale ya así es como es que lleve mas animales que arroz mas animales que arroz con la bebida señor ya voy ya esta ya para servir toma este primer plato a quien se lo lleva y esos son los platos de comida que usted vende en el restaurante medio plato de comida traje esta uva mira a quien se lo dio el achol como es el achol traje una coca y traje una uva y traje un chilito de estos ahi me dicen el clavo a mi me gusta este chilito eso chale con todo coca o uva son uva y ese para quien es? para la pingüi gracias y ponelo gracias este es el chile 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 chile lech di es el chile es el chile es el que tu quieras mas el chile ¿Por qué? ¿Has hecho más arroz ahí? Ah, si tenés más arroz, échalo. Ahora vamos a romper la dieta. No, gente, hoy termino y yo le dije al pirata que se viniera ahora porque ayer terminé la dieta. No me voy a alcanzar a comer esa comida. Ayer me extraño porque me dijiste el once. Y digo, joder, que el calculado lo tiene mi compadre, de qué día. Sí. Muchas gracias. Aprovecho todo. Gracias por venir hasta acá a cocinar. No, hombre, gracias a ti, tío, Chol. Muchísimas gracias, cariño, por dejarme grabar un vídeo contigo. Mira, yo. Estaba preocupada por comer. A ver, mira, mira, tío. ¿Y a ti te gusta comer también? Sí. ¿Cómo que no? Y gracias a ti por haber venido aquí, habernos cocinado. No, gracias de verdad a todos ahí por venir. Gracias, tío. No, gracias a ustedes por la hospitalidad también. Sí, claro. Sí, qué buena onda. Ah, sí, de bueno, chicos. Aquí, ese es el segundo vídeo que hemos sacado aquí en Cara Sucia con el compadre. Muchas gracias a todos. Suscríbanse, denle like, la campanita. Todas esas pajas que hay que decir, ¿no? A la campanita, porque notifiquen. Para que les caiga ahí cuando suba el vídeo el pirata. Plimle, porque cae la notificación. Porque si no la activa, no cae. Le cae solo y yo lo que yo no entendía, por qué David decía lo de la campanita. Porque si no le das a la campanita, no te cae la notificación. Ah, bueno, yo siempre aprendo algo. Así de bueno, familia, muchas gracias. Gracias a ti, Judy, también, cariño. La verdad es que espectacular. Nos han tratado aquí increíblemente bien, ¿verdad? Y nada, familia, recuerden siempre, siempre, aunque las cosas vayan mal, recuerden que el que resiste, vence. Resistir es vencer, guapo. ¡Salud! ¡Ey, pero está bueno esto! ¡Sí, listo! Pero está recaliente. ¡Venga, callado! ¡Venga, callado! ¡Venga, callado! Gracias por ver el video.